Bueno amigos, esta es una toma de video de Cananea a Iguris Entonces, para que disfruten ustedes lo que es carretera de México Carreteras angostas, bienas de curvas y pendientes Ahí está, saludos a todos, cordiales y Dios me los bendiga, disfruta del video Y ahí estamos pendientes, gracias por apoyar el canal Gracias por ver el video 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 Mina Subterránea Gracias por ver el video 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 Así es señores Lo están arreglando la carretera Estos pica piedras 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 Gracias.